Ahora vamos a cruzar la pista, el semáforo, no sé si se puede ver, a ver, está en rojo y yo con esto, puse ya para que el semáforo pueda parar, no inmediatamente, pero que pueda parar, porque si tú no lo paras, los carros siguen avanzando, entonces acá tienes el lugar para las bicicletas, peatones y, viste, paro, pero todavía sigue en rojo, por si acaso vaya a venir algún otro carro, pero ya todo se quedó rojo y ahora estoy en verde, ¿ves? Entonces pasa la bicicleta por acá, por acá pasamos los peatones y los autos se quedan esperando, ¿qué te parece? Entonces, este es más o menos un tiempo prudencial y ahí está en rojo, ¿ves? Y ahora pasan, exacto, todo cronometrado. Si yo vuelvo a presionar por acá, a ver, me puedo caer un buen rato y sigue en rojo. A ver, yo voy a presionar, ¿ves? Se prende, todos están pasando, una pista bastante transitada, pero si yo no pongo esa señal para que pare, van a seguir, seguir, seguir y nunca va a parar, ¿ves? Acá está y ya está otra vez en verde, ¿ves? Bueno, y siempre ellos van a pasar por el lugar de los peatones. Ese es de las bicicletas, ¿ves? Pintado en rojo y por este lado va. Ahora fíjense.